Venteros de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi casa. Perdida en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia. ¿Y la gente de qué va a poder disfrutar en el show del Juan? Sobre todo la cosa es tratar de hacer un show que tenga varios temas del último disco, pero donde también podamos hacer la mayoría del repertorio del grupo. Hay temas reversionados, hay temas viejitos que lo hemos reversionado, que queremos darle un airecito nuevo para ver cómo queda. Y después netamente algo cercano, algo que sea bien entre nosotros, porque al ser chiquito, el teatro no es chiquito, pero es ancho y chato. Entonces, tenés todas las butacas cerca, tenés toda la gente cerca, se hace bastante más fácil y más cercana a la comunicación. Está bueno para aprovechar la cercanía, como dice Juan, el teatro es más ancho que largo. Entonces, todas las butacas quedan cerca del escenario y eso está muy bueno para aprovecharlo. Para que podamos también hacer un repertorio distinto al que podemos brindar en el festival. En el festival, vos sabés que hay otro estado anímico y todo eso, ¿no? Como que en el teatro hay más silencio, hay por ahí más oídos. Bueno, teatro del huerto, hemos empezado con 6 y 7, por suerte hemos podido agregar dos funciones más. ¿Esto por la expectativa de la gente, por la demanda de entrada? Por la demanda de entrada, sí, ha sido muy bueno. Los dos primeros se han vendido rápido, digamos. Si bien quedan, pero ya queda poquito, casi nada. ¿Todas en el mismo horario, van? Sí. 21 a 30. Sí, 21 a 30. 21 a 30, sí. Los Guayra somos una banda, somos un museo integrante y eso es lo que somos, ¿no? Y salimos a defender el mismo producto, ya sea un festival, un recital, un teatro, acá en Salta o en cualquier lado. Todos los conjuntos siempre y generalmente cuando se han dado a cuatro voces han sido cuartetos. Claro, por eso te digo. Desde los chalchas hasta estos días, digamos, los chalchas, los frontes, los cantores, el alba, los nocheeros. Es como que ese formato está muy instaurado y nosotros justamente queremos darle una vuelta de tuerca a eso. ¿Y ustedes también iban al Saliciano? Yo, hasta séptimo grado. Después me fui por buena conducta y me fui. Sí, por tal vez. Estaban bien, recibí una beca y me fueron. Te fueron por buena conducta. Sí, no, no, no. Era demasiada educación para mí. ¿Cómo nacen los Guayra, Colón? ¿En el colegio? ¿Es verdad o no? Hay una primera etapa que se llamó Guayra Sale, era porque habíamos salido del Saliciano, ¿no? Estaba en la oreja. El Seba, estaba en la oreja. Mira, que lo viste ayer. Estaba Marcos, el Loco, Álvaro y yo. Y hemos estado hasta más o menos 2003. ¿Quién era? El Seba, en la oreja, vos. Y Álvaro. Y en el 2003, a mediados del 2003, en Tacuamo. Y ya, bueno, porque una de las razones principales por la que hemos acortado el nombre, era porque primero entraba Juan, ya se daba otra formación. Y porque ya no éramos tan del Saliciano, ya habíamos salido, Juan no era del Saliciano. Y un año después, entraron Luis y el Pony, y Hernando. Y esa es la formación definitiva con la que estamos hasta el día de hoy. Y es la formación con la que hemos grabado los tres discos. Eso fue en 2004. ¿Revelaciones, qué sumarías salen? 2004. ¿2004? El primero de 2004. Con la formación anterior, con que estaba Marcos. Y ya estaba Juan. Y ya estaba Juan. Claro. Que los bancaban en negro, me acuerdo en Mario. Siempre estaban en Mario, por lo menos. Y nosotros, sí, sí. La verdad que no solo él, nos han ayudado mucho, ¿no? Nos ayudó, la verdad que un montón de cantores, ¿no? Que nos han dado una mano, nos han dado, nos han abierto de alguna manera una puerta, ¿no? Entre ellos fueron, sí, los Moncheros, fue el Chaqueño, los Chalcha, bueno, infinidad de gente. ¿Vos me hablás de la primera etapa? O en esta etapa también. En general. ¿Sí? Sí. Nosotros no podemos decir que no nos han ayudado, porque sería ingratitud, por darte un ejemplo. Nosotros hemos salido a Consagración de Jesús María en el 2007. Hemos cantado la noche del Chaqueño, la noche de más convocatoria, había 30.000 personas esa noche. Y después de cantar, sube el Chaqueño y también nos invitó a cantar una zamba con él. Por otro lado, sí, las cosas que tenemos, creo que hemos trabajado muchísimo y hemos roto el lomo para llegar acá y lo seguimos haciendo para ver hasta dónde llega. Claro. No sabe, uno nunca sabe. Lo que pasa es que ganarse un lugar acá es bien difícil. Durísimo. Ganarse un lugar acá, habiendo 70.000 grupos, un millón de cantores y un montón de... Y buenos cantores también. Sí, es muy difícil ganarse un lugar. Entonces, muchísimas cosas nos han sucedido gracias a un lugar que nos han dado, digamos. Muchas cosas nos han pasado gracias a la generosidad de muchos, de muchos artistas. No solamente los Nocheros y el Chaqueño, que son de acá, pero después también, qué sé yo, Bagleto. Bueno, no, y los Chalchas, pero después de Juan Carlos Bagleto, León Gieco. No sé, Abel, que ha sido tan generoso que nosotros también. Entonces, es importantísimo destacar, digamos, la grandeza de ellos, los TX. Y la grandeza de esa gente que, la verdad, que nos abre las puertas y te trata de igual a igual. Y eso es maravilloso. Te voy a decir, qué bueno, que te empiecen a tratar de igual a igual y empiecen a manejar códigos con vos, que te hagan sentir uno de ellos. Es espectacular. Te dan un lugar importantísimo. Hoy estamos en una etapa, como te decía Luis, que todos estos años han servido para hoy en día conocernos muchísimo. Hemos aprendido a convivir, hemos aprendido a trabajar juntos. Pero seguimos siendo básicamente un grupo, somos amigos, somos una familia. Y nos encontramos en un punto, sí, si bien es cierto, para atrás se han hecho un montón de cosas, pero hay mucho por delante, ¿no? Hay muchas ganas de aprender, de crecer, de explorar, de mejorar. Bueno, tenemos muchas inquietudes todavía. Se han hecho varias cosas, pero cuando miran para adelante, todavía los sueños son muy sueños, digamos. Se los ven muy lejanos, somos súper soñadores, nos ponemos, qué sé yo, metas bastante lejanas. Desde el principio nos ponemos metas muy lejanas. Y nos animamos a hacer cosas que por ahí y acá es bien difícil hacer. Como por ejemplo sacar a la venta de entrada con un isotipo o con un logo. Y que por ahí te resulta, por ahí no, pero nosotros no jugamos.